Cuando los Longinos celebró sus bodas de oro, una iniciativa de fieles de la parroquia, entre los que estaban las hermandades y fieles particulares, decidió regalarle este homenaje. Por avatares del tiempo, se ha retrasado, pero el hombre propone y Dios dispone. Entonces, ahora, aprovechando su próxima jubilación, hemos creído que era el momento oportuno. Ese es el momento en el que se descubría el busto dedicado a Longinos Abengózar, párroco de Aracena durante 30 años e hijo adoptivo de la ciudad, que recibía este homenaje de los aracenenses. La iniciativa popular ha impulsado la colocación de su busto, obra del escultor Alberto Germán Franco, junto a la puerta principal de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Me he sentido muy halagado y, la verdad, creo que el homenaje no me lo merezco, por lo que he dicho. Mi madre me trajo al mundo para servir y para trabajar, pero, claro, este homenaje no es a mí, es a Aracena. Es un homenaje a Aracena, a la calidad y al arte y a la elegancia que tiene Aracena, de agradecer al que viene a trabajar, sea en el campo que sea, por los aracenenses. Mi campo es el campo religioso y yo me he matado por Aracena y por la iglesia de Aracena. Entonces la iglesia de Aracena ha hecho este homenaje, pero no al cura, sino al agradecimiento que Aracena vive en sus entrañas. Primera idea que he querido dejar señalada. Yo he venido a servir y Aracena ha comprendido mi servicio y Aracena rinde homenaje a esa belleza que tiene en su interior a la hora de agradecer. Y segundo, que he dejado un regalo, la estatua en los ojos no tiene el niña, porque yo se la he regalado a Aracena. Y como por la niña de los ojos entra lo que llega a la imaginación y al corazón, pues le he regalado a Aracena la niña de mis ojos, que es la mente, mi mente y mi corazón. Lo más grande que yo he tenido, en Aracena lo he dejado. Y como soy hijo adoptivo, me voy a situar en Huelva, cerca de la catedral, para servir a la catedral, como un canónico que soy. Y luego para subir y bajar, que no van a hacer hierba en el camino. Si me voy a mi tierra, vendría alguna vez, porque mi tierra no está ahí detrás de la puerta. Pero me voy a Aracena, que quiero venir el domingo que viene a comer. Pues mi hermana y yo, vamos a Aracena, vamos a Santa Olalla, vamos a Calañas. Porque en todas esas localidades tengo muchos amigos. Entonces la verdad que Aracena ha demostrado una vez más cómo es. Muy fina, muy delicada. Tiene un arte, incluso a la hora de agradecer al que ha venido a trabajar a su seno, como es mi caso. Me siento muy contento. Pero la verdad es que estas cosas me ponen difícil el arranque, porque tengo que arrancar. Lo mismo quedó el Manuel Cepeda, mi antecesor, que ya murió, que en gloria esté. Pues arrancó y yo cogí la parroquia y seguí caminando. El sacerdote viene a servir, no a vivir, sino a servir, caminando con sus ovejas. Y cuando llega el momento, tiene que entregar el testigo al que viene detrás de él, que es otro sacerdote, que viene a servir y a caminar con las ovejas, anunciándoles a Jesucristo, que es lo fundamental. La misión de un sacerdote es anunciar a Jesucristo y punto en paz. Os lo agradezco una vez más. Siempre que he abierto la boca, he contado con la televisión local. Así es que Dios os lo pague. Y que la televisión local de Aracena siga trabajando como trabaja. O como hacen ahora la gente. Chapó. Gracias.